La Voz de Ingeniería en Cátedra Abierta Y con esa cortina de fondo ya la presentamos a nuestra compañera de La Voz de Ingeniería Se trata de la doctora Belén Canavire Muy buenas tardes, bienvenida nuevamente a esto que se ha denominado La Voz de Ingeniería Y ya con invitados aquí en el estudio Así es, hola Andy, buenas tardes a toda nuestra audiencia Estoy muy contenta Se nota Estoy muy contenta porque ahí tenemos una invitada especial Y creo que está bueno porque vamos a tener este tipo, digamos, estas historias de vida Que me gusta En primera persona Exacto, narradas por sus propios protagonistas Y bueno, digamos, los alumnos son quienes hacen a la institución obviamente Así que me parece importantísimo que la palabra de ellos también esté presente en nuestro programa Así que bueno, hoy tenemos a un alumno muy especial Lo habíamos anticipado y anunciado si es que era posible para este programa tenerlo ya en la semana pasada Nosotros le vamos a recordar las vías de comunicación a la audiencia por si quieren realizar alguna consulta Porque aquí nuestro invitado va a brindar varios datos que tienen que ver con el progreso, con el crecimiento Y con las expectativas de vida que uno tiene a alcanzar los objetivos personales Vamos a recordarle que se pueden comunicar al 422-1600 Mandar un mensaje de texto en WhatsApp al 388-501-525 Y de esta manera, ¿qué te parece si lo presentamos? Dale, hoy nos acompaña Oscar Benito García, ¿verdad? Muy buenas tardes, bienvenido Hola, buenas tardes Se puso los auriculares, está totalmente Radiofónico Sí, radiofónico Ya nos vamos a sacar una foto para subirla a la página web Bueno, Oscar aceptó venir, por suerte Lo invitamos para que nos cuente acerca de su experiencia Él ha participado de un programa de UNICEF A través del cual se puede estudiar de manera online la escuela secundaria ¿Verdad? El nivel secundario Y actualmente está en primer año de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Recordemos de dónde es él Bueno, Oscar, contanos tu historia Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a toda la gente, a toda la audiencia que está escuchando esta radio Radio Universidad Radio Universidad Para mí es un placer estar acá Siempre me ha gustado un poco también todo lo que es la comunicación y todo esto Así que... Versátil en sí Sí, la verdad que sí Así que, nada, yo soy, como usted dijo, mi nombre es Oscar Benito García Yo vengo desde... de Rinconada Ajá Es un pueblito en sí, Santo Domingo Santo Domingo está ubicado dentro del departamento de Rinconada Ajá, bien Y bueno, Santo Domingo es un pueblo no con mucho, no cuenta con muchos habitantes Creo que son doscientos habitantes, el máximo, contando no solo los que viven en los pueblos solamente, sino en zonas aledañas también que viven a través de la actividad ganadería y todo eso Ajá, así que bueno, yo vengo de ahí, no sé Y tu familia, ¿cómo se compone tu familia? Contanos un poquito Mi familia está compuesta, eh... Tengo una abuela Ajá Mi mamá Tengo cuatro hermanos Ajá Contándome a mí Y no tengo abuelo ni padre tampoco Ajá Entonces son... mis mamás son dos madres solteras Bien Y bueno, este... y con ellos la pasé y viví toda mi infancia hasta ahora sigo con ella Ajá Y... eh... ¿a qué te dedicabas? ¿Cómo era un poco tu vida cotidiana antes de que vengas, te traslades acá a Jujuy? Y bueno, eh... nací en Santo... en Santo Domingo Ajá Eh... después hice la primaria en ese pueblo que existía... sí, existe la escuela primaria Ajá Y... ahí es... ahí hice hasta segundo año de la secundaria Ajá Lo que se llamaba EGB III en ese año En ese momento, claro Que luego se produjeron cambios, ¿no? Sí Eh... y después me fui... porque ya no podía seguir ahí Me trasladé a otra escuela secundaria que había en esa zona Eh... más... más al... más a la altura Ajá Eh... la unía al Farallón Ajá Secundario número ocho Ahí hice el tercer año Y después por motivos que... bueno, era el viaje, mucho cansancio y más allá hacía mucho más frío Ajá Y bueno, me tuve que trasladar a otra escuela Que es Pirquitas, que está un poco más abajo, pero es lo mismo casi Ajá Y ahí hice cuarto año Ajá... y te quedaba un año para terminar la secundaria Sí... ahí hice cuarto año Pero no terminé el cuarto año ahí Ajá... porque después de medio año me cambié y surgió otra propuesta Ajá... Estar con mi familia y todo eso Ajá... y pudiste estudiar en tu pueblo cerca de tu casa, de tus afectos, vía online, vía internet ¿Cómo, cómo, cómo... no es online en realidad? Eh... se te llevaba el material vía pendrive Ajá... ¿Cómo, cómo, 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 cómo te enteraste? Yo tengo entendido que el profe, el director, que es donde yo fui a estudiar a la Unidad Farallón, Rafael Pucca, no sé... Ajá... y bueno, este... él, como los chicos todos iban a estudiar ahí, la gente de otro pueblito donde no había secundarios, tenían trasladado a otros pueblos y dejando los familiares, todo... Ajá... Entonces surge la posibilidad de que, de que se pueda hacer escuelas en los pueblitos donde, donde hay chicos para que estudien Ah, bien... Entonces... surge esta propuesta en Santo Domingo y yo a través de eso me, me informé Ajá... y ahí entonces te incorporaste al programa y comenzaste quinto año Sí... Terminando cuarto... Cuarto año... Cuarto año... Me dio año de cuarto año y comencé quinto año y lo hice todo ahí, terminé el secundario en la escuela virtual En la escuela virtual, bien... Y, por ejemplo, esta escuela, digamos, ustedes, veo las fotos que en realidad nosotros lo contactamos por un... aclaremos por una nota publicada en la revista Viva de hace dos fines de semana Veo que hay en la foto que publican, bueno, hay mesas y sillas, o sea, aparentemente se juntaban en algún lugar a... como a resolver las cuestiones, bueno, educativas, ¿no? A leer los penes, la información que les traían y todo eso Sí, la escuela estaba compuesta... teníamos computadoras, acá podemos ver en la revista Ajá... Teníamos computadoras para cada chico Ajá... En mi localidad habían dado nueve computadoras y alcanzaba por los chicos porque no llegábamos ni a los diez Ajá... Y en otras escuelas no... Entonces nos daban la computadora cada uno y, bueno, íbamos a la escuela con nuestro pendrive, enchufábamos y ya estábamos con la información que nos mandaban los profes... Y siempre nos juntábamos en las aulas, íbamos a la escuela así como si fuera un secundario, pero con la computadora y el pendrive y también con la carpeta también para ir sacando información y haciendo las tareas Oscar, ¿tenían algún tutor que los dirigía en esas reuniones que tenían? Sí, es como una escuela secundaria, pero con esto, digo, teníamos un profesor, no sé, no creo, se llama tutor Ajá... Bueno, él nos guiaba y él era el que llevaba los pendrive, lo que, bueno, nos decía qué teníamos que hacer y nos guiaba en las actividades Ajá... Cosas que no sabíamos, no entendíamos bien lo que mandaban los profes que están acá en San Salor, le preguntábamos y nos ayudaba de la manera que lo podía ¿Y las evaluaciones también se realizaban de la misma manera? Y las evaluaciones, el tutor nos llevaba en pendrive y la evaluación no nos pasaba a nosotros, obviamente Ajá... Y después los imprimía y nos daba para que lo hagamos así a mano Ah, bien... ¿Y cómo te fue? ¿Cómo fue la experiencia de estudiar así? ¿Aprobaste bien? ¿Tuviste algún problema? Y sí, bueno... ¿Qué materia te costó? A ver, contanos Y las materias más pesadas para mí siempre fue un poco la ciencias literarias Ajá... Lengua, leer y todo eso Ajá... Ciencias sociales Sí Ajá... Por eso elegí ingeniería Ajá... Bueno, porque hay que contarle a la audiencia, Belén, que justamente lo tenemos aquí a Oscar porque hoy también sigue dando sus pasos en la educación, no se quedó terminando únicamente secundario Ajá... Sino que hoy es estudiante de la Facultad de Ingeniería, aquí en San Salvador de Jujuy Así es Sí... Una vez que terminé el secundario en la escuela virtual, me vine para San Salvador a continuar con mis estudios Ajá... Y bueno, elegí ingeniería porque creí que... que puedo ser capaz para llevar y salir adelante con este... con esta carrera, ¿no? Ajá... ¿Y quién te informó acerca de que acá existía la universidad, de que existían facultades, de que se podía estudiar ingeniería? ¿Te acordás? Bueno, yo me entero a través de mi hermano, tengo un hermano mayor Ajá... Bueno, él había intentado ingresar acá a la facultad y... y bueno, intentó y no pudo Ajá... Y él me dijo, bueno, mandá vos que vos vas podés Ajá... Ajá... Y él me dijo y... bueno, él se enteró a través de que... él era muy curioso... él es muy curioso en sí Ajá... Eh... le gusta el internet, está navegando por todos lados Y... Y a través de los profesores, siempre he buscado información Ajá... Y a través de eso me entero que existía acá la universidad y... y al menos... y es gratuita y bueno Ajá... Sí, así es Y, por ejemplo, allá en tu pueblo, en Santo Domingo, ¿tenías acceso a internet o... o cómo... cómo es? Cuando... cuando se implementa esta escuela virtual, sí Ahí conocimos lo que es... Ahí ponen, digamos, las antenas Bien... Bueno, ahí la gente comienza a crear su Facebook Claro, claro, claro Sí, se insertan al mundo virtual Todo nuevo para... en ese momento para Santo Domingo Claro... y ¿cuándo fue eso? ¿en qué año fue más o menos? En el año... ¿qué año estamos? Hace dos... hace dos años más o menos, sí Sí, sí, sí Sí, dos años que está la escuela Ajá... bien... o sea que la escuela, digamos, la educación lleva a internet Hay que contarle también a la audiencia que Oscar era pastor, ¿no? En qué... Bueno, en sí eso... Porque ayudabas en tu casa a tus... a tus madres, como bien lo señalabas a tu abuela, a tu mamá, ayudabas en las tareas, en los quehaceres ¿o no? Sí... Lunes y viernes a la escuela, así todo tranqui, como todo alumno Y después los fines de semana, no me quedaba ahí en Pueblo Santo Domingo Me iba... me caminaba dos horas para ir a visitar a mi abuela porque mi abuela no vive en sí en el pueblo Ajá... Y mi abuela ahí cría en sí ovejas Ajá... Yo la ayudaba los sábados y domingos a pastarlo Ajá... claro... claro que sí Sí, como que en su tiempo libre y bueno, él... él... él iba... él iba a colaborar El amor hacia la abuela, ¿no? Lo más lindo del mundo que puede existir Claro que sí, claro que sí Bueno, ahora ya vamos a conversar acerca de su nueva vida, ¿no? De la adaptación a cara a Capital Que debe ser... les debe parecer un poco todo... medios locos Porque me imagino el silencio, es algo que caracteriza a nuestra puna Es el silencio, bueno, la paz que todos buscan Y bueno, debe extrañar un poco eso acá con tanto ruido Y lo más lindo que me parece de este testimonio, de escucharlo a Oscar Es las ganas y... de alcanzar los objetivos, ¿no? Y de querer seguir estudiando Atravesando todas estas barreras, ¿no? Porque no es fácil poder estar en una localidad Donde tenés que caminar, pasar frío Ir hacia otro lugar, hacia otro pueblo lejos de tus afectos Para terminar en esa etapa recién en secundario Luego nace esta oportunidad vía escuela virtual Pero ahora también dejando los afectos para seguir una carrera universitaria, ¿no? En un ratito queremos que nos sigas contando, Oscar Acerca de tu nueva vida aquí en San Salvador Y porque vamos a ir a un tema musical Regresamos con el boletín, la tanda Y por supuesto vamos a continuar más con la voz de ingeniería Aquí en Cátedra Abierta Estás escuchando la voz de ingeniería En la noventa y dos punto nueve Radio Universidad Diecisiete horas treinta y nueve minutos en todo el país Continuamos en Cátedra Abierta compartiendo el espacio de la voz de ingeniería Aquí junto a la doctora Belén Canavire Y por supuesto junto a nuestro invitado especial en el día de hoy Tan esperado, tan buscado Se trata de Oscar Benito García Él es estudiante del primer año de la carrera de ingeniería Y nos está contando su experiencia Porque él es de una localidad de Santo Domingo de Susque No, Rinconada De Rinconada Rinconada Y nos estaba contando acerca del frío Obviamente que hace en su pueblo Y veíamos datos de que Rinconada Es el lugar con mayor altura Sobre el nivel del mar de la República Argentina Así que imagínense lo que es vivir en esas condiciones Bueno, uno nace ahí Para nosotros sería como difícil Seguramente ama a su pueblo Y lo debe extrañar un montón Pero de ahí viene Oscar A contarnos esta historia Bueno, muy emotiva sobre todo Ahora nos gustaría que nos cuentes Cómo te está yendo en la facultad Cómo te fue en el ingreso Si pudiste rendir Si te pareció Cómo te pareció el examen Y la vida universitaria ahora actualmente Bueno, como dije Estamos yendo así como todo chico, creo yo Porque es nuestro primer año Y nos está costando un poquito Pero de todas maneras Estamos llevando como se puede Y haciendo todo lo posible, obviamente Bueno, ingresé Este año, obviamente Cuando hice su curso de ingreso Venía a todas las clases Después de una vez que ¿En febrero hiciste el curso? ¿O el año pasado? En febrero Bien En febrero hice el curso Después aprobé Y Ingresé Y acá estamos Ahora Oscar Yo te quería hacer esta consulta ¿Cómo elegiste ingeniería? ¿Te gustaba? ¿Sabías ya algo acerca de eso? Ingeniería ¿O la vas descubriendo en el transcurso De las materias que 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 vas cursando? Sí, la voy descubriendo Y también sabía un poquito O sea, más o menos Sé que está relacionado con la matemática Y todo eso Y por ahí En las secundarias Yo más me destacaba En las materias De la ciencia exacta Y bueno Por eso es que elegí esta carrera Bien Y a vos ¿Y a vos qué te parece que hace un ingeniero industrial? ¿Por qué querés ser ingeniero industrial? ¿Cuál es tu idea para el futuro? No sé A través de eso Conocer el mundo Ir Creando proyectos Y más que nada Sin olvidarme De donde yo vengo Ayudar a Al pueblo de Santo Domingo Y ayudar a mi familia Y yo creo que Que Si me propongo Y me esfuerzo Se va a poder Que lindas palabras Realmente me Me conmueve Escucharlo Porque por ahí Digamos Uno ve Tantas cosas ¿No? En la vida diaria Y encontrar un ejemplo De alguien joven ¿Cuántos años tenés Oscar? En junio cumplí 18 Mira Tiene 18 años Y que tenga Esa convicción ¿No? De bueno De cumplir un sueño De ayudar De viajar Que bueno Seguramente esta carrera Te puede permitir eso Como le comentábamos recién También Ahora existen muchas becas Así que bueno Si Por suerte Se puede viajar Aunque uno por ahí Crea que es imposible Y destacar también Belén De que Él hace uso Y ya está comprometido ¿No? Porque Hablemos acerca de que La Argentina Nuestro país Tiene esta oportunidad Que se le brinda A los estudiantes De la educación pública Y gratuita ¿No? Y justamente Él ya En sus palabras En primer año Está diciendo Que quiere ayudar No olvidarse De su pueblo Santo Domingo De Rinconada Y ese compromiso Que uno adquiere En la universidad Luego de haber estudiado Gratuitamente Es devolverla A la sociedad ¿No? A su propia comunidad Lo que ha aprendido ¿No? Y eso es lo valorable Que por eso es también Que lo queríamos tener Aquí en la voz De ingeniería Para contagiarle Este espíritu Emprendedor Este espíritu De fortaleza Luchador Yo creo que es un luchador Exactamente Y que quiere salir adelante Y que quiere salir adelante Y sobre todo Que tiene proyectos Porque en la vida Hay que tener proyectos Pensar hacia futuro Ir concretándolos Pese a las adversidades ¿No? Siempre salir adelante Y eso es lo más lindo Porque también nos contaba Que Oscar Que tiene un hermano Que está estudiando Aquí en San Salvador Derecho Y seguramente Él también Ya con su experiencia Se debe haber enfrentado A muchas situaciones Pero sigue estudiando Sí Es así Como usted dice Lo dijo Claramente Y bueno Hay que seguir para adelante ¿Y cómo te va en la adaptación En Jujuy? ¿Te gusta? ¿En la facultad? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y bueno Yo como soy allá Tuve pocas posibilidades De visitar acá San Salvador Pero sí vine Una que otra vez Venía a hacer Algunas compras Y eso Y primero Cuando vine En el mes de febrero Nosotros estamos alquilando Ahora con mi hermano Estamos alquilando Ahí en el barrio centro Y bueno Primero es como que Cuesta adaptarse Es algo obvio para mí Cuesta adaptarse A algo nuevo ¿No? Porque allá no tenemos Todo lo que es Tanto a Tanto movilización Y todo eso Y bueno Eso es lo que cuesta Y más que nada Extrañar Porque se extraña Muchísimo A la familia A los amigos Que dejas allá Y todo Bueno pero En la nota esta Que diste a la revista Viva Bueno mencionan Que sos como un ejemplo Para tus amigos Seguramente Tus compañeros Deben decir Oscar está en Jujuy Está estudiando Va a ser ingeniero Me parece que es un orgullo Para tu familia Seguramente Para tu mamá Para tu abuela Que hagas este esfuerzo Y que luches Por lo que querés Bueno Allá en Santo Domingo Todos mis amigos También se proponen Venir acá A estudiar A San Salón No exactamente ingeniería Pero en otras carreras También están ellos Vienen y dejan Y no sé si Si sufren Igual que yo No sé si es sufrir Pero Si pasa lo mismo que yo Claro Es que es un esfuerzo Digamos Además de Digamos Además de tener que aprobar Las materias Venir y cursar Hay que adaptarse a la vida Y bueno Es difícil Es todo un proceso Que Bueno te deseamos Muchos éxitos Así es Más que eso Y bueno Que estamos acá Para cuando quieras Y necesites algo También le comentábamos O conversábamos con Oscar Acerca de los tutores Que Bueno siempre comentamos Acá en la voz de ingeniería Del rol de los tutores Los estuvimos aquí también Invitados A los tutores Que nos contaban Acerca de La manera de contenerlos Y hacerle un seguimiento También Al estudiante de primer año ¿No? Porque como lo decíamos No es necesario Ser de otra localidad Sino que El solo el hecho De ser De atravesar esta etapa De adolescente A universidad Donde uno Empieza a ser Ya responsable Sin que te controlen Sin ir a la escuela Con horarios Porque uno Tiene que establecer Sus propios horarios A ver si elijo Todas las comisiones En la mañana La comisión del teórico A qué hora es Todo eso Ya parte de una decisión Personal Y a partir de la oferta Académica En la que Uno participa Y esa adaptación Cuesta 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 mucho Y contar con este sistema De tutorías Donde uno puede preguntarle A los chicos Que ya tienen un poco De experiencia Ayuda Exacto Para que los orienten Sobre todo Esa es la función Del tutor Orientar a los chicos Ingresantes A los chicos De primer año Segundo año Que por ahí Están medios perdidos En estas cuestiones No ayudarlos A hacer Digamos Los prácticos No Esa no es su función Sino orientarlos En estas cuestiones Más de la vida Universitaria Ser como unos padrinos Dentro de la facultad De los chicos Ingresantes Así que bueno A todos los que nos están Escuchando Que se acerquen Estos chicos De primer año Mañana comienza El proyecto De formación complementaria Para los chicos Que desean ingresar El próximo año Así que los invitamos A que se acerquen Al sistema de tutorías El aula está En la planta baja Ahí de la facultad De ingeniería Ustedes preguntan El aula de sistema De tutorías Y ya los van a orientar Bueno Oscar ¿Querés contarnos Algo más? ¿Querés mandar saludos? A ver ¿Contarlos algo más? No sé No creo Bueno No me sale ahora Seguramente Hay muchas cosas Para contar Este Bueno Saludo para No creo Me están escuchando Santo Domingo Pero va a estar Grabado esto en internet Así que si pueden Acceder a internet Te van a escuchar Sí Igual De todas las marinas Vamos a escuchar el audio Bueno Así que un saludo Grande para toda la gente De Santo Domingo Para todo Rinconada Para mi familia Familia García Para mi abuelita Donata Y para mi mamá Mis hermanos Todos Bueno Oscar Te felicitamos Por tu empeño Te deseamos Lo mejor Para estos años De carrera universitaria Que sigas creciendo Con esa fortaleza Y por supuesto Lo que necesites Aquí también En Radio Universidad Estamos dispuestos Muchísimas gracias Un placer estar acá La verdad Un orgullo Sí Yo quería cerrar Permitime Quería cerrar Con algo muy lindo Que leí en la revista Que de hecho Me emocioné Cuando lo leí Y dice así Tienen un ejemplo A seguir Están hablando De Oscar Un chico De 18 años Que fue pastor De ovejas Terminó la secundaria En el interior provincial Y hoy está En la universidad Y lo citan A él Quiero ser ingeniero Para ayudar A mi mamá Que cocina Y se viene Bancando todo Sola Dice a viva Con el orgullo Del que lo intenta Bueno Tuvimos las palabras Acá de Oscar Y nada Más que Que pilas Para todo lo que queda Y bueno Gracias por haber venido Por haber aceptado Nuestra invitación Bueno Muchísimas gracias A todos ustedes Y nada Será hasta la próxima Si Dios quiere Así es Así es Muchas gracias Nosotros llegamos Al final de la voz De ingeniería Con esta linda experiencia Con este lindo Testimonio Vamos a recordarle también Que se viene En las segundas jornadas De innovación educativa De la facultad de ingeniería La facultad de ingeniería Organiza las segundas jornadas De innovación educativa Desarrollarse Los días 15 16 de octubre Próximo E invita a participar Del encuentro A docentes De todos los niveles Educativos De alumnos universitarios Y de instituciones De educación superior Le vamos a recordar También a la audiencia Que se pueden conectar Vía Facebook A la Secretaría de Extensión Lo buscan así En la red social O también Pueden ingresar A la página www.unjudigitalunju.edu.ar O a la página Directamente www.fig.unju.edu.ar Que es la página De la facultad De ingeniería Para buscar Más información Al respecto Ya que nos queda Bastante tiempo Para seguir informando Sobre estas segundas Jornadas de innovación Educativa En la facultad Sí Pero déjame recordar Que las ponencias Para las jornadas Se tienen que presentar Hasta el 16 de septiembre ¿Verdad? Y una cosita más También queremos Anunciar Las jornadas De Segundas jornadas Del emprendedor Tecnológico Que van a ser El 15 y 16 de septiembre También organizadas Por la Secretaría De Extensión De la facultad Y Bueno Los empresarios Egresados Estudiantes Docentes E innovadores De la comunidad Que asistan Estas jornadas Podrán participar De los stands Charlas Y talleres Los cuales están Relacionados A las áreas De biotecnología Nanotecnología Tecnología De la información Y comunicación Y todo proyecto Innovador Las jornadas Del emprendedor Tecnológico Tienen por objeto Brindar un espacio De intercambios Para empresas Emprendedores Egresados Alumnos E interesados En conocer El ámbito Empresarial Tecnológico Local Y regional Bueno Se pueden descargar Los links Y las bases Para participar De las jornadas Desde la página web De la facultad Y bueno Si no contactarse A jornadas Punto fi Punto unju Arroba gmail Punto com Muy bien De esta manera Llegamos al final De la voz de ingeniería De Cátedra Abierta Aquí a través De Radio Universidad 92.9 Nos vamos con un tema musical ¿Te parece Belén? Dale Cerramos con música Este programa especial Muchas gracias Nosotros nos reencontramos Mañana con más De Cátedra Abierta En la primera hora Mundos Posibles Y a partir de las 5 de la tarde En su segunda hora De Cátedra Abierta Encuentro Educativo Aquí a través de Radio Universidad 92.9 Muchísimas gracias Hernán Cabrera Rosana Velásquez Mi nombre es Andrea Velasco Muchas gracias Por haber sido parte De Cátedra Abierta De Cátedra Abierta De Cátedra Abierta De Cátedra Abierta A unlike La vie De Cátedra Abierta De Cátedra Abierta Gracias.